Margarro vosichañá Madres copijan un criadero El de un guaso bien chileno Que fría caballos por el desierto atacameño El silencio se hace el rey Linchar corralero Besó la alegría de ese hombre Minero acampado que ve cumplido sus sueños Tiene el soleado vergel de la Iyu Salón Se pintan los tricolores de la tradición Y el agua de los alares Caballos chileno Estirpe de arena y de sol Música 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 Música